No la iglesia, insisto, verdad, porque este tema es un poquito sensible ya que dentro de nuestra misma población existe la doble moral y utilizamos muchas veces aquel recurso, aquel recurso imbécil diría yo, de que cuando haces un señalamiento para una persona esta persona dice, están atacando a, te voy a poner un caso, dentro del partido tenemos esa mala costumbre le hacemos el señalamiento a un compañero porque está actuando mal, porque ocupa su cargo para delinquir porque ocupa su cargo para meter a las queridas y todo ese rollo entonces le haces el señalamiento directo a este compañero y dice, le está volando verga al gobierno está volando verga al comandante y nada que ver ni el gobierno ni el comandante con los señalamientos que le hacemos a las personas en particular pero bueno, este mismo patrón de conducta se está utilizando actualmente con el tema de los sacerdotes golpistas llamémoslo por su nombre como son, sacerdotes golpistas en ellos tenemos a Monseñor Mata, al enano Álvarez, al padre alcohólico este, Román y por supuesto a la Silvia Báez, verdad que en complicidad con otros sacerdotes están haciendo la campaña sucia para desprestigiar al gobierno pero que venga a mí un pseudo dirigente, una persona que en el 2018 de manera cobarde se escondió en su casa cerró su Facebook y me venga a decir ahora que qué barbaridad compañero, estás atacando a la iglesia deberías calmarte, no hombre, deberían de tener vergüenza los pseudo dirigentes que se hacen llamar sandinistas de decirme que debería de calmar mis comentarios porque en primer lugar parece que o son puchimierda o tienen también problemas mentales que no saben analizar que no saben escuchar y que no saben debatir entonces mi recomendación es que sigamos unidos